En las últimas horas la justicia de Santa Fecina condenó a ocho personas, todos adultos mayores, que integraban una asociación ilícita que se dedicaba a las estafas telefónicas. Y las víctimas, como suele suceder en estos casos, fueron casi todos adultos mayores que recibieron una recompensa económica, un resarcimiento por estos daños ocasionados. Pero desde Fiscalía además brindaron algunas recomendaciones y explicaron un poco cómo funcionaba esta banda, porque se trata de una modalidad recurrente en nuestra ciudad. Hay una de las personas condenadas que ha sido el jefe organizador de la banda, que obtuvo cinco años de prisión y que ha abonado una reparación de casi tres millones de pesos. Y después los otros siete condenados han sido en carácter de miembro y que la pena ha sido de tres años en suspenso, siempre valorando y estando de acuerdo todas las víctimas, a las cuales se toma para esto el consentimiento de ellas. Esta investigación comenzó en 2018 y finalmente los integrantes de la banda fueron condenados por estafas, teniendo que otorgar también un importante resarcimiento económico a las víctimas. Estamos hablando de una banda en la cual estuvimos detenidos a nueve personas, de las cuales ya con ocho hemos logrado la condena. Y si bien siguen algunas personas, digamos, siendo buscadas por la justicia, podemos entender que ya lo que sería el grueso de la banda ha sido, digamos, ya desarticulada y ha obtenido la condena. En absolutamente todas ellas se ha reparado, digamos, o se ha aportado para lograr la reparación a las víctimas que tenemos en estos hechos que se han atribuido, un total de 16 víctimas que han sido, digamos, reparadas en el año económico. ¿Económicamente qué monto se eleva esto? Bueno, o sea, las reparaciones fueron por un monto aproximado de 10 millones de pesos en cuanto a lo que hace la reparación a las víctimas. Se ha obtenido más dinero que ese, también por medio, digamos, institutos como la multa o las donaciones que han sido para el Ministerio Público de la Acusación y además para otro tipo de organismos que colaboran con las investigaciones o que son auxiliares de las investigaciones que llevamos adelante. A su vez, la fiscal advirtió que lamentablemente son delitos que se reiteran, por lo que las personas deben estar atentas para no caer en este engaño, en particular los adultos mayores, quienes vienen siendo las principales víctimas. Lamentablemente se pudo, digamos, solamente determinar los delitos que han sufrido estas 16, pero ha habido, yo creo, que al menos 100 en los dos años se pueden contabilizar. E incluso recientemente, si bien es un delito que hay veces que toma mayor fuerza, digamos, periodos de tiempo que toma mayor fuerza que otras, mayor reiteración, se ha vuelto a repetir, incluso en la semana pasada, hay una señora de la ciudad que ha sido víctima de un hecho exactamente igual, en donde se recibe, siempre es idéntico, una llamada a teléfono fijo, siempre es a la línea fija. Y hacen caer en el error a la persona de que están hablando con algún familiar que le cuenta que va a cambiar el billete, que se va a desvalorizar, cualquier tipo de ardid que hace que la persona entregue a otra persona que pasa en un automóvil y retire ese dinero con el fin de preservarlo y bueno, y ahí se consuma la estafa. Gracias.